Good habits, correct. Hábitos saludables vimos. Habíamos leído acerca de qué. What happened in the reading? ¿Qué pasó en la lectura? Do you remember? La chica tenía una, se quería meter a un curso, pero ella quería bajar de peso, entonces no quería comer. Correct. Quería bajar de peso y no quería comer. ¿Y qué le dijo el compañero? ¿Y se come frutas? ¿Verduras, leche, frutas? That she had to eat fruits, she had to eat, for example, vegetables, etc. Ella tenía que comer diferente nada más, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo? ¿Con eso podía o no podía ganar la carrera? Se podía ganar. Sí, podía. Yes, she can. ¿Estás seguro? ¿Eso le dijo? Aparte de comer sano, ¿qué debía hacer? Practicar. Hacer el corte. Practicar el corte. Correct. Ella tenía que practicar. Perfect. Very good. So, eso es lo que vimos el día de ayer. We were talking about the good habits, about food. Y yo le dije que le iba a hacer una pregunta el día de hoy, que estaba en su book page 80, que decía, What healthy food do you eat every day? ¿Qué comida saludable comes todos los días? Si no es todos los días, pues casi todos los días. Y usted debía venir pensando. What healthy food do you eat every day? I am going to return to the jam board that yesterday we did. Voy a regresar al jam board que hicimos el día de ayer. Do you remember that yesterday we find vocabulary? El día de ayer nosotros hicimos vocabulario. Pues yo ya lo he ordenado. ¿De acuerdo? Pay attention to this. Because later you are going to need it. Después va a necesitar este vocabulario. Entonces, atento. Súper atento porque yo voy a preguntar después al azar. Ok, como yo ya ordené, teníamos, por ejemplo, stronger, más fuerte. Luego teníamos lighter, más ligera. Uy, ya lo hice muy grande. Wait. Wait, 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 wait. Vamos por acá. ¿Estamos aquí? Sí. I'm sorry, students. Ok. Stronger, más fuerte. Lighter, más ligera. Starving, hambriento. Enough, suficiente. Starving. Esta se repite, right? Esta se repite, se repite. So, this is starving. We are going to put here. Tenemos weight, peso. Correct. We have enough, suficiente. Que se repite con esta de acá. Diet, dieta. We have keep, mantener, que ya le cubrí con otra. Higher, más alto. Enough, suficiente. We have a lot of enough. Should, debería. Correct. Vamos a hacerle un poquitín más pequeña. Another enough, suficiente. Become, volverse o convertirse. And we have lechuz, lechuga. Ok. I don't know if we have more words. Yes, we have. Starving, hambriento. Que ya teníamos, pero no lo vamos a volver a subir. Starving, hambrienta. Estas son las palabras que sacamos para vocabulario. Please help me, Matías Vinuesa, leyendo el vocabulario. En inglés y en español. Vamos a ver si pusieron atención a la pronunciación. Go. Stronger, más fuerte. Continue. Keep, mantener. Higher, más alto. Lider, más ligera. Starving, hambrienta. Enough, suficiente. Weight, peso. Diet, dieta. Should, debería. Become, volverse. Let's use, lechuga. Esta ya estaba. Esta. Practice, práctica. Correct. Very good. Thank you very much. He was atent. Él estaba atento. Correct. So, let's go to the other side. Let's go now. What healthy food do you eat every day? What healthy food do you eat every day? ¿Qué comida saludable comes todos los días? What healthy food do you eat every day? And write, for example, Mónica, like yesterday, right? Como el día de ayer. Mónica, I eat always, what? Apples. Apple. An apple means manzana, right? So, you are going to write your name. The healthy food and in Spanish. ¿Ok? Ponemos guardar. Don't forget to choose a color. No olvide poner un color. Y ponerlo aquí. De este tamaño es correcto. No quiero que me dañe ni los de los demás compañeros, ni el título, ni nada. El momento que eso pase, yo suspendo la actividad. No solo para hoy, sino para siempre. No habrá más actividades de este tipo. ¿Ok? Everybody join. Únase, por favor, a la actividad, porque usted ya tenía el día de ayer este link. You have this link. If you don't have, si tú no lo tienes, este momento le voy a pasar. ¿Ok? I am going to give you. No vale, no vale escribir. Yes, it is impossible. Es imposible escribir en este momento. It is impossible to write right now because I do it. Porque yo hice eso. Yo le puse para que no se pueda escribir. Espérenme un segundo que ya le pongo para compartir. ¿Ok? Wait a minute, please. Vamos a poner esto más acá. Ok. We are going to change it. de lector, de lector, de lector, de lector. Está lento. A editor. Hecho. Ready, students, it is possible to edit. Ahora sí es posible editar. Le voy a pasar en el chat. Le acabo de pasar de nuevo el acceso. Teacher. What happened? Teacher, buenos días. Yo no puedo empezar en la página. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo entrar en la página? Yo no puedo entrar en la página. Jocelyn dice, I can see. No sé si estoy ciega o está muy chiquito. Ok, dice Jocelyn. Yo no puedo entrar porque abro el link y me manda Idukay. Eso es cuando ustedes tienen demasiados links en su portapapeles. Entonces, copian el link, pero pegan el link siendo el que tienen de su portafolio. Debe refrescar la página y debe borrar el historial. Eso es cuando ya usted está en su computador lleno de links. Copie de nuevo el link que yo le mandé o abra directo desde ahí poniendo clic. O copie el link y ábralo en una pestaña nueva. Es que, profe, no sé cómo hacer, pero es que estoy en teléfono. Ah, that is the problem. Regrese de nuevo, cierre las demás ventanas y haga clic. O copie. No haga clic, sino copie, abre una ventana nueva. You can do it. Ok. Here we have a lot of dots. Tenemos a Aron, tomate, tomato. You eat tomato every day, Aron? Every day? No todos los días. Pero casi siempre. Ok, that's right. Jocelyn, tomato too. Brittany, watermelon, sandía. Correct. Adonis, apple, manzana. Just like me. Sebastián, strawberry. What a delicious fruit. Justin, fish, pescado. Good. Brittany, apple, manzana. Aron, potatoes. Papa. Ok. We have here Sebastián, banana. Banana, correct. Aron, tomato. Aquí es para descargar la aplicación. It is not an application, right? No es una aplicación. Es solamente una página web. Solo necesita poner clic y luego hacerlo. You don't have an application. Profe, es que cuando aplio este link para entrarme, se me va para bajar la aplicación. No, no, no. A mí igual. Debe ser porque ustedes no están trabajando en Google directamente. Esta es una aplicación de Google, students. This is an application of Google. Yo estoy en otra página web que no es Google y sí me funcionó. Ok. Entonces, no hay manera de que no haya. Este es solamente, como digo, una página web. Cuando yo le mando un link de cualquier cosa y usted lo abre, en el navegador tiene que abrirse. Porque no es una aplicación. Ok. The time is over in five, four, three, two, one. Finish. That's all. Eso es todo, my dear students. Vamos a ver cómo nos fue. Vamos a retirar toditos los sticky papers. Just here. And later on, we are going to see what happened. For example, Sebastián Asturillo says strawberry, fresa. Correct. Adonis have apple, manzana. Very good. Justin has fish, pescado. Ok. That is a healthy food. Mateo, milk. Good. Hasta ahora no se repite, ¿no? We have jocelyn tomatoes, tomates. Correct. We have Mateo, milk. ¿Qué falta? What is the mistake here, students? La traducción. That is correct. So, goodbye. You have to be atent. Tiene que estar atento y siempre seguir las instrucciones. Follow the instructions. These are very simple instructions. Si usted no puede seguir instrucciones sencillas, después las instrucciones más complicadas que hacemos. Ok. Brittany. Tangerine, mandarina. So delicious. Here. Israel Castillo, milk, leche. This is repeated. Israel Castillo, you wrote twice. You have to wrote only one. Aarón, potato. What is the mistake here in potato, students? ¿Cuál es el error aquí? Who knows? Está mal escrito. It is wrong. Está mal escrito. Muy bien, María José. ¿Dónde está mal escrito? ¿Cómo escribes potato? How do you write potato? Potato. That is correct. Without E. Without E. Without E. Potato, patata. Next one. Arón, tomato. What is tomato? Tomate. Tomate. Correct. This is repeated. ¿Está repetido? Yes. So. Brittany, watermelon, sandía. Correct. Sebastián, cadena, banana. This is the first one. This is the first one, too. Mónica, apple. I think it is apple. No, there isn't. Y el adonis. El adonis también ya puso apple. Where, 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 where? Oh, yes. That is correct. So, apple here. Another one, another one. Let's go here. Matías says, pears, peras. That's right. Very good. Brittany says, apple manzana. It is repeated. María José says, potato papa. With arón. And Brittany, pear, pera. This is repeated, too. Correct. I don't know if it is enough. Mateo Solorzano, lechuz. Lechuga. Great. And Jocelyn, lechuz, lechuga. We have two. Okay, students. So, don't turn on your microphone. No prendas un micrófono. Pero repita. Repeat after me. Strawberry, fresa. Apple, manzana. Fish, pescado. Milk, leche. Tomato, tomate. This tomato, it is correct, too. Right? Tomato, tomate. Tangerine, mandarina. Potato, patata. O papa. Watermelon, sandía. Pears, peras. And lechuz, lechuga. Help me, please. Mateo Solorzano. Repeat the vocabulary, please. Va a repetir el vocabulario. Go. Mateo. Mateo. No. Nada. Vamos a ver entonces. Sebastián Cadena. Repeat the vocabulary, please. Strawberry. Strawberry. Fresa. Apple. Apple. Manzana. Manzana. Tangerine, mandarina, potato, patata. Potato, patata. Tangerine, mandarina. Okay. Matzor, tangerine, sandia. Watermelon. Sandia, okay. Sandia. Pananana, pananana. Perfect. Mananana, pears. Tangerine, pera. Correct. Pears, pera, pesca, pesca, pesca. Perfect. Very good. Thank you very much, Sebas. Very good. So, all of those are healthy food students. Todos estos que usted ha escrito es comida saludable. Don't forget to eat these things every day. Every day. Todos los días. La mayoría me ha escrito frutas. Pocos estudiantes pusieron vegetables. It is important to eat vegetables, fruits, rice, milk, meat, etc. No sé si usted recuerda que el año anterior cuando estuvimos en sexto, hablamos de la comida saludable también, right? Y había muchas. Había inclusive una pyramid about the healthy food. ¿Qué estaba al principio? Who remembers? ¿Qué estaba al principio de la pirámide? Somebody remember? Yes or no? Adonis. Are you sleeping? Ha dormido, creo el Adonis. Do you remember what is in pyramids? Yo... Tú querés. Okay. Okay, correct. The eggs. Los huevos. Son parte de una alimentación saludable, yes or no? Yes. Yes. And the chocolate? No, no, no. That is not correct. It's kind of. Okay, very good, students. It is delicious. That's right. It is delicious, but it is not healthy. Puede ser delicioso, pero no saludable. That's why you cannot eat chocolate every day. Sometimes it's good, but not every day. Okay. We are going to return. Good job, students. Congratulations. Buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, chicos. Ahora me doy cuenta que con ustedes se puede trabajar en cualquier tipo de plataforma, de página o lo que sea. Lo han hecho perfecto. Lo han hecho perfecto. Tomorrow, we are going to see another pages about another things. Okay, so right now you have to return to the book. Regresamos al libro, page number 81. Okay. Regrese por favor al libro. Page number 81. So let's go, let's go, let's go. Mr. Teacher. Ready. I am returning to. Yo también estoy regresando. Téngame paciencia que se cargue. Okay, I think it is. No, it is not. Compartir pantalla. No me deja compartir. No. Somebody happens. ¿Sabe que ayer me pasó algo similar con ustedes mismos? Terminé la clase y después todo se colgó. Y me pasa cada vez que abro. Tiene, profe, no tiene muchas ventanas abiertas. Yes, I have. Sí, tengo abiertas muchas porque tengo todo preparado para cada clase, pero solamente me pasa cuando abro el libro de séptimo que se me cuelga y se me aloca todo. Veamos si esta vez no pasa. Okay. The page number 81, students. Later on, we read. Después de lo que nosotros leímos, pues tenemos la grammar. Now let's practice some of grammar. ¿Ya puede ver mi pantalla? Can you see it? Yes, teacher. Yes, perfect. So write the date. Escriba la fecha. Today is Wednesday. Today is Wednesday. 5th May 2021. When is the 5th May 2021? 5 de mayo del 2021. Quiero que me ponga mucha atención. Después usted puede hacer todas las rayas y todo de lo que yo haga y necesite. Okay. First of all, you have to pay attention. Hoy vamos a conocer dos cositas. La una, conocer. La otra, recordar. Vamos a empezar. We are going to start with this. With if. La palabrita if significa sí. But it is not the same for yes. Because yes is the affirmation. Yes es una afirmación. Es para decir sí, yo tengo. Sí, yo soy. Sí, sí vine. Pero en cambio la palabrita if es un condicional. Por eso aquí dice conditional students. Es decir, marca una condición. Si te portas bien, te vas conmigo. If. Ese es el if. No es el sí de yes. Don't get confused. No se confunda entre el yes y entre el if. Este if es para condiciones. If I study hard. Si estudio fuerte. If she feels tired. Si ella se siente cansada. If your brother drives his car. Si tu hermano conduce su auto. If we clean up the kitchen. Si nosotros limpiamos la cocina. ¿Qué significa ese sí? Quiere decir que después de esto viene una consecuencia, ¿verdad? The consequence. Vamos a esa parte. Donde tenemos la consecuencia. The consequence of that. Si ve que está separado por una coma. Para decir la consecuencia. Debemos necesariamente utilizar will. ¿Qué es will? Es un auxiliarry que expresa futuro. This express future. Así como para pasado utilizábamos did. Para presente do y das. Para future utilizamos will. Olvidémonos de esta parte. Vamos solo a esta parte. Es una oración. I will pass the exam. Yo pasaré el examen. Al poner will, estoy convirtiendo a los verbos en futuro. Future. I will pass the exam. Yo pasaré el examen. Her brother will cook dinner. Su hermano cocinará la cena. We will go to the park. Nosotros iremos al parque. He will mat the floor. Él trapeará el piso. Cuando yo pongo will, estoy expresando futuro. We are expressing future. I will give you a point. Les daré un punto. I will take an examen. Tomaré un examen. I will fall down. I will travel to Spain. Yo viajaré a España. ¿Ok? Estoy expresando future. ¿Está entendido y recordado lo que es el future? Students. Yes, future. Yes, perfect. Esto es solo recordar porque hemos trabajado muchísimo en este book of future. El verbo no sufre ningún cambio. Va en forma normal. Simplemente no importa si hablo de él, ella, yo, tú, él. El verbo no sufre cambios. Es súper fácil. Solo aumentamos will y ya se convierte en futuro. ¿Ok? Ahora, si unimos las dos cosas, el condicional y la consecuencia, queda de la siguiente manera. If I study hard, I will pass the exam. ¿Qué dice ahí, students? Alzando la manito. If I study hard, I will pass the exam. Alzando la manito virtual porque yo no lo estoy mirando. ¿Ok? If I study hard. ¿Ok, Matías? Si yo estudio duro, pasaré, yo pasaré el examen. Perfect. Excellent. Very good. Next one. If she feels tired, feels tired. Tired means cansado. If she feels tired, her brother will cook dinner, Israel. Si ella está cansada, su hermano hará la cena. Perfect. Si ella está cansada, su hermano hará la cena. Very good. Next one. If your brother drives his car, we will go to the park. Jocelyn. Si tu hermano conduce el carro, nosotros iremos al parque. Perfect. Si tu hermano conduce su carro, su auto, nosotros iremos al parque. And the last one. If we clean up the kitchen, he mop the floor. Clean up the kitchen. He mopped the floor. Who wants to tell me? A ver, Matías, ¿le parece que alzó la mano? Si nosotros limpiamos la cocina, él trapeará el piso. Perfect. Very good. Si nosotros limpiamos la cocina, pues él trapeará el piso. A él le toca, ¿no es cierto? Eso es todo, students. It is very simple. Muy sencillo. Muy sencillo. Tenemos una oración compuesta entre el conditional y el future para decir cuál será la consecuencia si lo primero pasa. Si pasa la primera parte que tenemos aquí, lo segundo es posible o será la consecuencia de lo primero. Eso es un future real conditional. ¿Ok? ¿Lo entendió, estudiantes? ¿Lo entendió? It is good. Yes, teacher. It is very simple, ¿verdad? No es muy difícil. Solamente no tiene que olvidar algo. It is very important. Es muy importante que se maneje después del if, un sujeto, un verbo en presente y el complemento que puede ser cualquiera. Después de la coma, viene la oración en futuro. Sujeto, no olvidarse del sujeto. Luego viene el future will y luego verbo y complemento. Don't forget the structure. No olvide la estructura. No podemos decir la segunda parte sin decir el sujeto. ¿Ok? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Ok. So, let's go. Let's go, estudiantes. Grammar practice, part A. Vamos a la práctica de la gramática. Aquí vamos a entenderlo un poquito mejor. For what time is it, students? It is 10 and 47. We don't have time. Nos vamos a quedar hasta ahí. No vamos a hacer nada más. Venga, por favor, para el siguiente día, pues, pensando un poquito en posibilidades about consecuencias. Consecuencias y conditionals. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de terminar? No, teacher. No? Ok, very good. It's nice to see you as always. Siempre es un placer verlos, chicos. See you tomorrow. Nos vemos el día de mañana. Bye, bye, students. Bye, teacher. Cuídense que le voy a teacher. Thank you very much. Bye, tío. Bye, tío.